¿Cómo es que los más vulnerables no tienen derecho a su infancia? Eslabones sueltos. La fusión cultural y nuevas expresiones se dan en los linderos del país. México en la frontera. Contrarrestar la exclusión y discriminación es responsabilidad de todos. Nosotros los otros. Consulta nuestros horarios en www.canal14.tv Canal 14 ¡Gracias!